Llega a Pamplona Expo Wars, una de las mayores colecciones privadas existentes en el país en torno a la famosa saga cinematográfica de George Lucas. Entre su selección de piezas destacan réplicas de figura y bustos como los de Han Solo, Boba Fett o Darth Vader, además de los androides C3PO y R2D2, una de las réplicas más valiosas de la colección. Los objetos de la muestra pertenecen a la asociación Metrópolis, formada por un grupo de coleccionistas del universo de George Lucas. Se puede ver desde este jueves hasta el próximo 12 de enero en Maluarte. Expo Wars es una muestra de colección privada y objetos creados por fans que se denominan props. Un prop es un objeto relacionado con una saga o una película creado por fanáticos de estos títulos.